Amén, agradecimientos de antemano a nuestro pastor Poblete, su ministerio, su esposa, amén, su hija, nuestro hermano que está en su brazo derecho, hermano Fidel, Dios le bendiga a cada uno de los líderes del trabajo de la iglesia, amén, que bueno es verle y encontrarnos, amén. Y cuando le veo a usted veo su rostro que usted camina con Jesús, amén, porque el que camina con Jesús toma eso de Dios en su vida, amén, por muy golpeado que lo quiera golpear la vida o situaciones que vengan a tu vida, uno puede ver que Jesús ha estado contigo y anda contigo, amén. Y Él es fiel para cumplir lo que promete, porque Él es Dios y Él no puede mentir, amén. Vamos a pasar a la palabra de Dios, libro de Lucas capítulo 16, verso 16, cuando alguien lo tenga puede responder con un amén. Bendito sea Dios, amén. Gracias al Señor por creer en Él, porque nos trajo esta fe. Libro de Lucas capítulo 16, verso 16, dice la palabra de nuestro Dios en el nombre de Jesús, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en Él, amén. Libro de Mateo capítulo 13, si me ayuda, amén, con la pantalla, verso 52, capítulo 13, verso 52, le dijo esto el maestro, Él les dijo por eso todo escriba docto a donde en el reino de los cielos, no está diciendo allá en la ley de los profetas, no en el reino de los cielos. Ahora, dice todo escriba docto en el reino, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Dando un fuerte gloria a Dios puede tomar asiento. El título de este mensaje dice así, venga a nosotros tu reino, quiero hablarte iglesia amada de Dios, quiero hablarte acerca del reino de Dios, amén. Cómo funciona el reino de Dios entre nosotros y cómo deberíamos nosotros ser partícipe del reino de Dios y la promesa de Dios, usted la pueda ver cumplir en su vida, en su casa, esas promesas que usted anhela tanto. En el libro de Lucas, capítulo 16, verso 10, Lucas 16, verso 10, los versos anteriores que le leí que dice que todo docto en el reino, todo escriba docto en el reino, saca cosas nuevas, es decir que el Señor Jesucristo dio un permiso. Hay parábolas que ya están interpretadas, como la parábola del sembrador, el mismo maestro la explica, la parábola de los talentos, también el mismo maestro la explica. Pero hay otras parábolas que usted las lee y usted dice, uy, ¿de qué manera sería? Entonces el Señor nos deja una autoridad a su iglesia y dice que en su reino, dice, los doctos, los escribas, que son los que leen la palabra, eso quiere decir, y los que estudian la palabra, dice, sacan cosas nuevas y cosas viejas, como un padre de familia. Usted sabe que un padre de familia ama a su familia, entonces saca cosas para que ama a la iglesia, para que la iglesia esté bien. Pasemos al libro de Lucas, capítulo 16, verso 10. Dice la palabra de Dios de esta manera, voy a leerle desde el verso 16, verso 1. Si me ayuda, dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él le dijo, cien barriles de aceite. Y él le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe cincuenta. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, cien medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe ochenta. Verso 8 dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagazes en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ahora el verso 9, entra Jesucristo y dice ahora, hablando del reino, dice. Y yo os digo, ganad amigo por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El título de este mensaje está bajo el tema, venga a nosotros tu reino. Si me lo pone en la pantalla, venga, dígase usted mismo a Dios, dígale, venga a nosotros tu reino. Amén. Ok, aquí cuando habla esta parábola, usted siempre trata de estudiarla. Usted dice, ¿pero qué quiere decir esto? Y pasa por tu mente, ¿será que me está diciendo que puedo hacer trampa? ¿Será que cuando yo sea el administrador de un negocio, yo puedo, como tengo la capacidad, puedo llamar a los acreedores y hacer una negociación y poderme ganar al vecino. Esto hizo el mayordomo, se ganó a los amigos, a los vecinos, con el capital de su jefe, del que le brindó la confianza. Luego en el verso 9, entra Jesucristo y dice, y yo os digo, y cambia el tema. Entonces, esto no quiere decir que lo anterior del mayordomo sucede afuera en el mundo. Que usted allá afuera cuando está sin Dios, cuando está fuera del reino de Dios, usted se mueve por allá y usted sagazmente trata con viveza, con picardía de muchas personas de acumular riqueza y querer ser rico. Haciendo negociaciones, así sean llamadas trampas y hacen diferentes tipos de paquete, tratando de engañar, tratando de tener un beneficio. Pero cuando usted viene al reino de Dios, porque cuando usted está allá afuera en el mundo, usted puede encontrar un beneficio. Si usted lo hace de manera de trampa, hay personas en la calle que hacen paquetes y engañan a las personas. Le dicen, mira, te estoy vendiendo esto bueno, pero cuando le entregue la persona se va, le dicen, no, ya yo te lo vendí ya. No tiene garantía. Y tratan con viveza de crecer y a muchas veces lo que dijo el salmista, veo a los impíos prosperar. Así dice el salmista, ¿por qué veo a los impíos prosperar? Y usted lo ve que a ellos sagazmente tratan de persuadir de ser. Y muchas veces cuando usted viene al reino de Dios, viene con esas o quiere traer esas tipos de maña. Pero yo quiero aclararte que el reino de Dios es justicia. Justicia. Alguien puede decir amén. El reino de Dios es justicia. Aplauda al Señor Jesucristo. Entonces, en el verso 9, cuando entra el maestro, en medio de esta analogía que le está dando, dice, y yo digo ganar, amigo, por medio de las riquezas injustas, para que cuando estás o falten, os reciban en las moradas internas. Usted agarra de este resumen, se quiere decir es de que así como la gente del mundo es sagaz para conquistar el mundo, ellos son sagaces para tener una buena camioneta, para tener riquezas, haciendo maldad, ellos son sagaces. Entonces, el Señor Jesucristo dice, por medio de las riquezas injustas, dice, trata tú de ganar, amigos. Te está diciendo, iglesia, sé sagaz para que te reciban en las moradas eternas. Te está diciendo que cuando tú vengas al reino de Dios, así como allá afuera se hace de una manera mala, y ellos sagazmente cuando están allá, usted viene al reino de Dios y usted no quiere hacer nada muchas veces. No sé si estoy tratando de llevar este tema, sino que él está poniendo como un ejemplo. Mire aquella persona mala y perversa, le dieron confianza para administrar algo y el hombre fue coronado, porque dice que el mayordomo lo alabó, luego Jesús agarra esa analogía y dice, ahora vosotros, dice, por medio de las riquezas injustas, dice, ganen, amigo, para cuando te falte la riqueza injusta, te reciban en las moradas eternas. Te está diciendo que en el reino de Dios, tú debes tratar de ser sagaz, ganar, amigos. Aplauda al Señor Jesucristo. Te está queriendo decir que cuando tú veas a gente del reino, no lo mires como, como dicen en mi país, como gallina mirando sal, así que lo miras de reojo, sino que dice, gánate al amigo. Dice, para cuando te falten las riquezas, dice, te reciban en las moradas eternas. ¿Cuántos quieren llegar al cielo un día y estar allá donde no hay más dolor, donde no hay más tristeza, donde la presencia de Dios es un eterno gozo? ¿Usted no ve que cuando usted siente a Dios, que usted siente un poquitico de Dios, usted dice, ay, es que aquí yo me quiero quedar? ¿Sí o no? A eso se le llama la arra del espíritu. La arra es una muestra chiquitica, pequeñita de un perfume, donde a ti te muestran, mira, prueba el perfume y tú sientes, esa es la arra del espíritu que habla el apóstol. A ti se te está dando un poquitico de lo mucho que hay allá arriba. Imagínate, si tú te alegras con ese, ese poquitico, ese leve toque que tú sientes y tú dices, oh, qué hermoso es la presencia de Dios. Ahora imagínate cómo será la eternidad en el cielo, donde va a estar toda tu casa, toda tu familia, por promesa. Porque la palabra dice, serás salvo tú, dice el Señor, y vas a ser salva tú y toda tu casa. Y David dice, porque no he visto un justo desamparado. ¿Alguien puede decir amén? La gloria y la honra sea para ti, mi Jesús. Seguimos leyendo, dice, y Jesús dice, está hablando él, y yo os digo, ganá, amigo, por medio de las riquezas injustas, para cuando estas o falten, o reciban en las moradas eternas. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Pase conmigo al libro de Mateo 25, si me ayuda, por favor. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué más dice? Y llegando al que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre, ¿cómo dice? Sobre mucho, identifique las palabras, sobre poco has sido fiel. Luego dice, sobre mucho, te pondré. Cuando se le habla sobre mucho, en la parábola donde estamos leyendo de Jesús, en Lucas, lo mucho es donde Dios habita, y lo poco es de lo que Dios te entrega, lo poquitico. Lo que es la llenura del Espíritu Santo, porque son dos cosas. Una cosa es el toque del Espíritu Santo, y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es la que habla David cuando él dice, mi copa está rebosando. El toque del Espíritu Santo es cuando usted siente a Dios, pero solo con un toque. Pero la llenura te hace hablar en lenguas. La llenura del Espíritu Santo te llena y empieza a rebosar como la copa que veía David. Amén. Y cuando tú estás viviendo esa experiencia de la llenura del Espíritu Santo, para ti es demasiado. Si cuando yo pasé de ser niño a adolescente, que fui lleno, así que no, no, parecía una llave abierta, así, hablando en lenguas. Y lloraba mucho, y lloraba mucho. Yo no quería regresar a la vida cotidiana. Yo estaba ahí, yo, Señor, llévame de una vez. Y eso es una experiencia tan, 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 que llena el alma. Que no lo llena el dinero, no lo llena el carro, no lo llena, nadie lo llena. Solo lo llena Dios con el Espíritu Santo, iglesia. Y eso para nosotros es tanto, tanto, tanto. Y Dios dice, si lo que te estoy dando es la arra. Pero cuando nombres esa palabra, te está queriendo decir, eso es para que nada más te imagines cuando estés allá arriba conmigo. Es que el verso dice que hay fiesta delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Yo antes miraba y yo decía, los ángeles están haciendo fiesta. Los ángeles no sienten emociones, hermano, porque ellos son espíritus ministradores. Pero allá arriba en el cielo, además de Elías que subió en un carruaje, además de no que Dios se lo llevó, está Jesucristo que ascendió. Amén, ¿verdad? ¿Quién más está? Están, dice que hay 24 tronos. Dios, que son los 24 hombres puestos por Dios, que son hombres y sienten emociones. Dice que delante de los ángeles, es decir que los ángeles están ahí y delante de los ángeles hay fiesta. Es decir, hermano, le quiero trasladar que lo que usted siente aquí, allá arriba es mejor. Vale la pena, vale la pena, deja de mirar lo cotidiano, deja de mirar lo pasajero. Ponga su mirada en las cosas de arriba, donde hay gozo, hermano, donde no hay decepción. El mundo te va a decepcionar, el hombre te va a decepcionar. Si dice que maldito el hombre, solo por confiar de una vez en el hombre, hay una maldición predestinada. Maldición quiere decir un dolor, una aflicción. Pero dice bienaventurado el que confía en Jehová. Aplaudale al Señor Jesucristo. El que es fiel en lo muy poco, ya estamos entendiendo un poco más, dice. También es fiel, ¿qué más dice? Verso 10, capítulo 16, verso 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Es decir que si usted es fiel aquí, allá arriba, allá arriba están buscando gente que sea fiel aquí en la tierra. Hermano, en nuestro país, bueno, no sé por qué, pero yo tuve mucho contacto con el ministerio de mi papá. Había muchos pastores que habían sido atracadores, sí, atracadores de banco, asaltantes de banco. Gente que fumaba terriblemente, hermano. Y después usted lo veía, hermano, un hombre que no tenía nada que ver con lo que era antes. Entonces, cuando usted se pregunta, ¿qué pasó ahí? Porque si él era un delincuente que conoció a Cristo en la cárcel, Cristo en la cárcel lo transformó porque yo lo veía, hermano. Ellos eran así con mi papá, con mi padre. Y yo veía la conducta del varón. Y usted sabe que uno de niño que usted va creciendo, usted va mirando a los mayores para seguir un perfil. Y era gente, hermano, honorable. Transformado por Dios. Entonces, cuando usted empieza a estudiar, ¿qué era lo que pasaba con ellos? Y porque hay otros, vamos a hablarlo en ese nivel, delincuentes que no llegan a Cristo. Y porque hay otros delincuentes que sí llegan a Cristo. Hay un tipo de delincuente que, aunque está delinquiendo, él respeta a la anciana. Sí, son honorables. Aunque están acometiendo la fechoría, ellos respetan, tienen un tipo de respeto. Hay delincuentes, hermano, que van a atracar a una persona y cuando le ven la Biblia, dicen, es un varón de Dios. Dios, sienten temor dentro de sí. Es decir, que aunque están cometiendo una delincuencia, están delinquiendo. Dentro de ellos hay una nobleza. Y eso no importa. De pronto yo te estoy hablando de un delincuente. Pero llévalo a diferentes áreas. Dios está buscando gente noble que aquí. Yo te estoy hablando de una persona que estaba perdida. Y que Dios lo pudo transformar. Y yo verlo en mi crecimiento. Y saber hombres y mujeres honorables. Transformados por el poder de Dios. Pero tiene una semilla de nacimiento. Entonces, seguimos leyendo y dice el verso 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más. Allá arriba. Vas a ser fiel. Si eres fiel aquí, en lo muy poco. ¿Y qué es lo muy poco? Dijimos. El Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo, hermano, cuando usted reciba el toque del Espíritu Santo. Y usted se fue lleno del Espíritu Santo. Usted no tiene que salir a la calle y comportarse. Porque acaba de... Jesús te acaba de tocar. Tú no debes salir a la calle y salir comportándote como un cualquiera. No. Discúlpame la palabra. Tú debes salir de aquí con la mente. Diciendo, Jesús me tocó. Amén. Habrá alguien que tiene fe en esta hora. Lo que pasa es que hay gente, hay personas, que en lo muy poco no son fiel. Viene el Espíritu Santo y cuando ellos salen de aquí de la iglesia, es como que si yo saliera de aquí de la iglesia, quisiera que yo sea un gerente, como que yo sea un gerente y ya salí del trabajo, de la pega y ya, ya no soy... Jesús te está diciendo, si eres fiel en lo muy poco, compórtate como alguien que tiene el Espíritu Santo. Dios te está diciendo, si eres fiel en lo muy poco, sea fiel en lo muy poco, porque allá en lo mucho, sabremos que vas a ser fiel. Habrá alguien que quiere ir al cielo. Debes ser fiel en el Espíritu Santo. Donde mora la justicia. Amén. Dice el verso 11. Pues si en las riquezas injustas, cuando habla de riquezas injustas, habla de la riqueza de nosotros. Porque son dos cosas. Usted tiene que ser fiel en lo espiritual y ser también fiel en su vida cotidiana. Cuando usted está haciendo un pago, cuando a alguien se le cae la billetera en el metro. ¿Y qué dice usted? Que no la vea, que no la vea. Y le mete el pie para acá, sí. O el celular, se le cayó. O que no lo vea, que no lo vea. Y tu conciencia te habla, porque dice que Dios te habla a la conciencia. Dice, sí. Si la conciencia no te dice nada, dice, tenemos paz para con Dios. Pero la conciencia te dice, pero entrégasela. Y tú, no, 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 no. Lo necesito. Lo vendo. No, ahí está. Dígame si es un iPhone 14. Háblanos, Señor. Amén. Verso 11. Pues si en las riquezas injustas, hablando de lo económico, de la economía, fuiste fieles. Ay, compadre, mire como dice aquí. Así me dijeron a mí. Dice, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Quién es la verdad? Él es lo verdadero, hermano. Dice que cuando tú eres fiel en las riquezas injustas, que tú eres justo cuando saca la cuenta, cuando alguien se equivoca y te transfiere un dinero que de pronto no te conoce, pero te lo hizo a la cuenta Rook. Y se desvió el dinero y tú sabes si aquella persona te contacta. Y tú le eres justo, le devuelves. Dice que se te va a confiar lo verdadero. ¿Qué te quiere decir con eso? Se te va a confiar negocios del reino. ¡Aleluya! Sigue siendo fiel, hermano. No desistas. Alguien dijo una vez, ¿de qué me sirve a mí hacer las cosas buenas? Yo te quiero decir, sigue haciendo las cosas buenas. Que el reino de Dios va a venir a tu vida. Diga, venga a nosotros tu reino, Señor. No, y el reino de los cielos es un paquete, hermano. Eso no es solamente el toquecito del Espíritu Santo. Que te, ¡ah, qué alegría, Señor! Sino que empiezas a vivir los dones del Espíritu. Y los dones del Espíritu edifican a la iglesia. No la destruye. No la golpea. No golpea a la amada de Dios. Dice, la niña de mis ojos. Y a los ungidos le dicen, no toquéis a mis ungidos. Entonces, los dones son para edificación. Y junto con los dones, hermano, viene autoridad. Viene autoridad. Como el hijo pródigo cuando volvió, cuando regresó el hijo pródigo. El papá que, el hijo pródigo tenía mentalidad de jornalero. Y él dijo, ya voy a la casa de mi padre. Voy a tener comida, como los otros jornaleros. Y cuando llegó a la casa, ¿qué le dijo al papá? No, 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 no. Es que tú eres mi hijo. Y dijo, al tiro, dijo, busquen el vestido real. Que cuando lo vean con el vestido, sepan que él es un príncipe. El Espíritu Santo es la vestidura de la iglesia. Cuando tú eres tocado por el Espíritu Santo. Que tú eres tocado. Aunque tú no lo estás viendo. Tú vas caminando. Y hay otros seres espirituales que están afuera. Van viendo tu vestidura. Y dicen, ahí va un príncipe del reino. Allá va una autoridad del reino. Y no se acercan siquiera. Porque hay autoridad. Oh, pero para que el reino venga a tu vida. Queremos ser fiel en lo poco y en las riquezas injustas. ¿Qué es la economía? Amén. Seguimos. Seguimos leyendo. Dice, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles. ¿Quién os confiará lo verdadero? Es decir, el reino. ¿Quién te lo va a confiar? Si en las riquezas injustas dicen, no eres fieles. ¿Quién te va a confiar lo verdadero? Oh, terrible. A veces hay personas que dicen, pero ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para ver, para vivir cosas del reino? Dice, ¿cómo hago yo para vivir lo que Daniel vivía? Lo que José, que vio los tiempos y se vio allá en el futuro. ¿Cómo haría yo? Dios, siga siendo fiel en lo que usted está haciendo. Haga las cosas bien hechas. Que si usted es fiel, Dios es fiel y le va a cumplir. Y alguien dijo, ¿será qué? Me dijo alguien, pero si yo no he recibido todavía lo verdadero. Hay secretos del reino que yo todavía no los entiendo, no los veo. ¿Qué pasará con eso? Dice y se pregunta. Yo como que mejor no sigo. Eso como que no me toca a mí. Quiero decirte que José pasaron años. Pero lo que Dios le prometió, después de muchos años, estuvo allá en Egipto. Lo que Dios le prometió aquí, que solamente lo vio en visión. Usted hoy lo está viendo en palabra. Él lo vio en visión. Usted lo está viendo en palabra. Ahora Dios se lo va a traer a su vida. Siga siendo fiel. Aleluya sea mi Jesús. Y le digo. Y esto va también para los matrimonios. Dios quiere que usted le, usted quiere que Dios le revele del reino, de los negocios del reino. En los matrimonios. Sea fiel. Sea fiel. Cuando usted vaya, no codicie a la mujer de su prójimo. Sea fiel con su, como dijo David. Deleítate con la mujer de tu juventud. La que Dios le dio a usted. Y a los jóvenes que se están preparando, confíe que Dios le va a dar. Amén. Amén. No sé por qué señaló el varón aquí. Bendito sea Dios que vive. Amén. Vivimos por promesa. Amén. Seguimos leyendo, mi hermano. Luego el verso 12 dice. Y si en lo ajeno, no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Miren lo que dice el verso 12. Si en lo ajeno. Ahí cuando dice en lo ajeno, te está queriendo decir. Cuando el reino de Dios te toca. Que es algo que no te pertenece porque viene de Dios. Es ajeno en la parte espiritual. No eres fiel. Y también en la riqueza sin justa. Que te vino una negociación. Algo para administrar. Una mercancía. En la parte sentimental. No eres fiel. Dice. ¿Cómo dice el verso 12? Seguimos leyendo conmigo. Dice. ¿Quién os dará lo que es vuestro? Uh. Hay algo. Ahí está diciendo que hay una promesa que es tuya. Dice. Es vuestra. Pero dice. ¿Quién te lo va a dar? Yo le estoy hablando del reino. Usted quiere recibir sanidad. Quiere recibir bendición. Que se le abran puertas y todo aquello. Dice el escritor. Dice. Cuando trazó ahí Lucas. Este pasaje del Señor Jesucristo. Dice. Si en lo ajeno no fuiste fieles. ¿Quién os dará lo que es vuestro? Es decir. Que cuando váyase de aquí para su casita. Váyase con una. Con la fe de una persona llena del Espíritu Santo. Imaginándose. Y sintiendo que Jesucristo lo tocó. Y algo hay en su vida. Hubo una mujer. Que derramó un alabastro de perfume a los pies del maestro. El perfume. No sé si usted ha ido a la perfumería. Cuando está en un mall. El perfume cuando está en el frasco tiene un olor. Pero cuando viene el pH. Bueno. Aquella mujer traía el alabastro. El perfume dentro del alabastro. Cuando el perfume tenía un olor. Cuando tocó el pH de Jesús. Cuando tocó el pH. El perfume cambia. Pero ella. Tiene las manos metidas entre los pies del maestro. Dándole un masaje. Allá al señor. Y ahí. Acariciándole los pies. Y luego como lloraba tanto. Le seca con el cabello. Seca el pie. Que está lleno de perfume. Cuando ella se va. Y vaya de nuevo a su casa. Quizás. Estaban criticando los fariseos. Allá toda esa gente criticándole. Y ella iba con su rostro ahí. Pero había un olor. Que emanaba. De que quedó. Del pH de Jesús. En su vida. Con el perfume. Cuando tú alabas a Dios. Aquí. Está el perfume. Y cuando tú le entregas. Esa alabanza a Él. Estás mezclándote. Con el pH del maestro. Por eso es que la gente. Cuando te ve allá afuera. Te dice. Oh veo tu rostro. Hay algo. El pH del maestro. Y es solo la arra del espíritu. La arra. ¿Cómo será en el cielo? Oh si aquí medio armamos una fiesta. ¿Cómo será en el cielo? Eso es un gozo hermano. Cuando usted está triste y aflígido. Crea lo que usted aplaude. De caos. Pero cuando usted empieza. Que usted está en las letras ahí. Y usted empieza. Lo que se canta en el cielo. Cantamos en la tierra. Y usted empieza a imaginarse. Lo que se canta en el cielo. Se canta en la tierra. En el cielo. Adoramos en la tierra. Al santo. Y usted empieza a imaginarse. Oh digno. Y usted dice. Le estoy dando gloria. Al que usted empieza a sentir. Al maestro. Oh esta gloria. Oh. Jesús está en este lugar. Dios está en este lugar. Dijo un hombre. Dios está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y el hombre venía perseguido. Su hermano venía persiguiendo para matarlo. Y él se acostó y se recostó. No tenía nada. Tenía una piedra nada más. La agarró y se la puso de cabecera. Y él estaba pensando. Estoy sin papá. Mi hermano me persigue para matarme. Sentenciado por lo que le hice. Ya no me queda nada. Y dice que Dios estaba ahí. Y cuando él está ahí durmiendo. Empezó a sentir la gloria de Dios. Y una escalera. Que dice ángeles bajaban. Y ángeles subían. Y él llamó a ese lugar. Betel. Y dijo. Esto no es más que casa de Dios. Puerta del cielo. Y dijo. Y yo no lo sabía. Oh. El toque del Espíritu Santo. Que está en tu vida. Sabe que hay gente. Que son muy fieles. En su trabajo. La conciencia le dice. Haga las cosas bien hechas. Y ellos son muy fieles. Muy correctos. Dios los prospera. Y los bendice. En las riquezas injustas. Cuando hablo de riquezas injustas. No estoy hablando de robo. Ni de hurto. Sino que allá. Dice Pedro. Dice. Donde mora la justicia. Entonces. Nosotros que somos carnales. A lo de nosotros. Se le llama injusticia. No es que sea injusto. De fraude. Sino que a la atmósfera de nosotros. Se le llama injusticia. Entonces. Nosotros. Hay muchas personas. Que hacen las cosas bien hechas. Se portan correctamente. En su hogar. En sus labores. Todo correctamente. Dios te está llamando. Te está haciendo entrar. Así como eres fiel allá. En la riqueza sin justa. Eres fiel en la riqueza sin justa. También te dice. En lo poco. En ese toque. Del Espíritu Santo. Que yo hago contigo. Ahí sea fiel. Póngase en pie. Aleluya. Sea Jesús. El maestro te está diciendo. Cuando vayas a tu casa. Olvídate del viejo hombre. Que está viciado. Dice el apóstol Pablo. Eso te está aquí. Yerguiendo decir. Dice. No lo dejes que se levante. Dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Dice. Quiere. Quiere levantarse. El viejo hombre. Dice. Claro. Porque está viciado. Está acostumbrado. Quiere decir. El apóstol Pablo. Dice. Levántate en el nuevo hombre. Que viene por medio de Cristo. El nuevo hombre. Que es donde mora. La justicia. Que es en. En eso poco. Valóralo. Dino. Yo tengo el Espíritu Santo. Yo me voy a comportar. Yo no voy a decir garabatos. Porque. ¿Qué es un garabato? Si lo hablamos entre confianza. ¿Qué viene siendo un garabato? Maldiciones. Dice. Ay. Dice una maldición. Imagínense. En vez de bendecir. Todo lo contrario. Entonces. En lo poco. ¿Cómo que dice nuestro pastor? Háblanos Señor. Ayúdanos Señor. Ahí Dios te está diciendo. Así como eres fiel en el trabajo. En la pega. Eres fiel. Porque cuando eres fiel allá. Dice. Se te va a entregar. Lo que es vuestro. Mire. Esta palabra que Dios te está diciendo aquí. Porque. ¿Sabe por qué? Porque hay. Una serie de. De. Peticiones. Delante de Dios. Que se están preguntando. ¿Por qué yo no recibo? ¿Por qué no me ha llegado? Las promesas. Dice. Si yo creo. Dice. ¿Por qué yo no veo? El reino. Veo que el hermano testifica. Se le abrió una puerta. Un trabajo. Un buen empleo. El hombre ni se lo merecía. Pero ahí lo pusieron. Ahí. En ese puesto. Y usted dice. ¿Qué pasa? Entonces el Señor te dice. Así como eres fiel. En tu trabajo. En el hogar. En tus labores. Y usted dice. Ahora. En lo. En lo muy poco. Eres fiel. Cuando vas a casita. Sigues manteniendo. El Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar todos. Si hay alguien. Que quiera pasar. A este lugar. A orar. A hablar con el maestro. Con Jesús. Que quiere derramar. Sus lágrimas. En este altar. Y diciéndole al maestro. Maestro. Parece que entendí. Señor. Lo que me quieres decir. Porque el maestro. Dice. ¿Quién te va a entregar. Lo que es vuestro. Te dice que es tuyo. Pero en signo de interrogación. Dice. ¿Quién te lo va a entregar. Si no eres fiel. Entonces. Hay una promesa. Para ti. Hay una palabra. Que él es tu sanador. Hay una palabra. Que él te va a prosperar. Te va a bendecir. Te va a levantar. Iglesia. Oremos. Jesús de Nazaret. Mi salvador. Señor. Lámpara. A mis pies. Tu palabra. Y lumbrera. A mi camino. Dile. Jesús. Mi señor. Dile. Me voy a mi casa. A mi hogar. A mis labores. Dile. Maestro. Pero. Pero. Pero.